Entre las muchas cosas bonitas de este mundo y de esta época transmoderna y digital se ven cosas muy feas, como el amor desordenado por los juegos de azar, el horóscopo, las cábalas, la adivinación, la astrología, la magia, la hechicería y disquia y brujas. Se consulta ciegamente el tarot. El tarot es un supuesto medio de adivinación de hechos pasados, presentes o futuros, por lo que constituye una especie de cartomancia. Algunas de las cartas del tarot, que son 78, se llaman así. El mago, la papisa, la emperatriz, el emperador, el papa, el enamorado, el carro, la justicia, el ermitaño, la fuerza, el colgado, la muerte, el diablo, la torre, la estrella, la luna y el sol. También el loco. El tute y el póker y todos los juegos aleatorios son un medio formidable para jugar los muebles, el sueldo, la casa, la finca y el carro, para dejar a la familia en la miseria, en la calle. Lo mismo que los dados, todos los juegos de azar. Las ruletas y maquinitas, fuera de que causan adicción, como el internet, han llevado a la ruina a muchos. Desgraciadamente, hoy, los muchachos viven pegados de porno en internet, maquinitas y ruletas. Mala escuela para niños. Y hay otra aberrancia torpe, los talismanes y fetiches. Son amuletos que se llevan, dizque, porque traen buena suerte. Está en la pirámide de Cuarzo, el colmillo del morrocoy, y la uña de la gran bestia, la herradura, el ojo de Horus, el trébol de cuatro hojas y mil majaderías más. Entre los animales son amuletos el elefante, la lagartija y la serpiente. Se llevan endijes o amuletos, y se cree ciegamente en su poder. Hay de la señora que no sobe al punto su anillo de serpiente, si en la conversación se menciona la palabra sal. Majaderías. Miren aquí un mostrario de amuletos, talismanes o fetiches. El colmillo del morrocoy, las piedras semipreciosas, los botones eléctricos, y otras cositas más. Aquí están la serpiente, la estrella, la medialuna, el ojo de Onus. También consideran la moneda, los corazones, el angelito, la cruz de Caravaca, las piedras semipreciosas. Dice que hay que ponerle mucha fe a todas estas cositas. Y la confianza se coloca allí. Y queremos que de eso dependa el futuro de la vida, superstición, agüero, hechicería, magia boba. Miren aquí las viejas, sortílegas, magas, agoreras, encantadas con la bola de cristal. Adivinando el futuro, mirando el más allá, las sortílegas. Y el hombrecito como un bobo, aterrado y atónito creyéndoles. Con la boca y los ojos desfigurados de terror, de interrogante. La bola de cristal, la bola divina, la mágica bola. Y aquí la bruja. Dice que le entregaron su alma al diablo. Dice que vuelan en escobas. Dice que preparan bebedizos y hacen sortilegios, hechizos y maleficios. Dice que son las mozas del diablo. Dice que son amigas de búhos y murciélagos. ¿Les tienen pavor? Y aquí con la bruja está su zoológico. El gato negro. Muy bello, por cierto. El gallo negro. El murciélago fatídico. El gallenazo negro. El búho de la noche. El alacrán de ponzoña. La serpiente venenosa. Y la inocente lagartija. Y el sapito. Muy curioso. El sapo motociclista. Si vas a ser tan bobito como para irle creyendo a majaderías y astrólogos y regir por ello tu vida... Y la sincera. Y la sincera. El saludo.